Música Los docentes y las docentes universitarias venimos desde el principio de año peleando por las paritarias, peleando por un mayor presupuesto para las universidades nacionales. Entendemos que en el marco de este ajuste que se está dando, es sumamente necesario que estemos todos juntos en la lucha, en las calles. A nosotros nos han ofrecido, a todos los docentes y las docentes, nos han ofrecido un 10,8% de aumento, ya estamos en agosto y esa fue la oferta de esta semana, la oferta salarial en el marco de un país que ya tiene proyectado más del 30% de inflación. Entonces entendemos que es una provocación que esta sea la oferta y también esto va de la mano con un recorte que ya anunció la SPU de más de 3.000 millones de pesos para todas las universidades argentinas. Estamos acá para manifestar y para expresar nuestra preocupación y nuestra acción y poner el cuerpo para sostener lo que tanto tiempo nos ha costado, a 100 años de la reforma, una institución comprometida con su medio, que forma intelectuales, que forma profesionales y lo hace sosteniendo el principio de la educación superior como un derecho y no como un privilegio, con un compromiso social y político de cada una de las unidades académicas de la universidad que han sido demostradas en cada una de las acciones que se sostienen cotidianamente. Es muy importante que los estudiantes estemos apoyando la lucha de los docentes porque no solamente se trata de una lucha salarial, sino que al mismo tiempo es una lucha genuina por el presupuesto y en contra del recorte de los 3.000 millones, sobre la base de esos 10.000. Nosotros entendemos que es sumamente necesario defender la universidad pública, libre, gratuita, laica, ya que es un espacio no solo de producción de conocimiento, donde hay proyectos de extensión, de investigación, es un pilar de la historia argentina. Estamos a 100 años de la reforma universitaria, una reforma que además tuvo repercusiones en su momento en toda América Latina y nos parece que como parte de la comunidad académica y de la sociedad toda no podemos quedarnos al lado de esta lucha, sino que tenemos que ser partícipes y seguir a la calle. Todas las facultades se encuentran en situación de emergencia presupuestaria porque no se están llevando adelante la liquidación de los presupuestos y siempre se van a vencimiento. Y al mismo tiempo a los estudiantes la situación nos viene afectando porque en primer lugar se interrumpe genuinamente el cursado de clase y por otro lado estamos sufriendo un amplio aumento de las tarifas y de transporte como se vio ahora en el estacer fluviales para los que venimos de Santa Fe y al mismo tiempo las cuestiones que hacen a mantenerse en la facultad, la vida cotidiana de estar en la facultad y demás condiciones. Lo de hoy es una más de tantas acciones para manifestar y que la sociedad pueda tomar para sí también este conflicto porque si se cae la universidad, si se cae la institución, la educación pública, se caen muchos derechos y se pierden muchas batallas ganadas a lo largo de la historia argentina. Entonces convocamos a todos, a todas, a todes, a sumarse a las familias, a las organizaciones que son parte de la universidad pública a comprometerse también con esta lucha. Estamos acá para poder pensar cómo motivar a la sociedad en general y a la gente de la universidad pública en particular para poder defender tanto los derechos conquistados como aquellos que nos faltaban. Si bien la mayoría cree que esto es defensa del salario, en realidad defendemos mucho más que eso. Es el salario, es la educación pública, es el presupuesto genuino, es poder investigar, poder hacer extensión en la universidad, que significa nada más y nada menos que garantizar los derechos humanos propios y de toda la sociedad. Así que para eso estamos acá.